salir de este hoyo financiero en nuestro fútbol. Carsten, comienzo contigo. Yo creo que es por falta de trabajo profesional. Algunos dirigentes piensan que están administrando fincas y son equipos. Te relacionas con seres humanos que hay que respetar, que hay que cumplirles. ¿De qué les sirve, digamos, a los que están involucrados, a FAS, Platense y los demás que están en deuda, soñar con un título, soñar con agradar a la afición si no somos conscientes de reconocer esa cruda realidad que pasa cada torneo, cada mes? De verdad, yo estoy cansado de tanta mala dirigencia y los pobres jugadores son los que pagan los platos rotos. Mauricio, hay demasiados equipos.